Por innecesarias del Tribunal de Orden Público de la dictadura de Franco, era mucho más respetuoso de la legalidad que la justicia por encargo de Maduro y de Diosdado que se ha practicado en el enjuiciamiento de Leopoldo López. El expresidente socialista también ha puesto en duda el ataque de...